Buenos días a todos y a todas de nuevo. Vamos a ir dando comienzo, si les parece, a la conferencia de clausura de este congreso. Y voy a presentarles al conferenciante, que es José Ramón Gamo, que está aquí a mi izquierda. José Ramón es diplomado en magisterio en audición y lenguaje y es máster especialista en neuropsicología infantil y especialista en neurodidáctica por la CSU, la Salle de Madrid. Además, José Ramón es director psicopedagógico del Centro CADE, que es el centro de atención a la diversidad educativa y diagnóstico, tratamiento psicopedagógico, intervención con familias e intervención con colegios. Además de todas estas cosas, José Ramón también es director psicopedagógico del proyecto Lumen, es experto en trastornos de déficit de atención e hiperactividad y ha impartido conferencias en numerosas jornadas, congresos y, bueno, pues como todos ustedes saben, es una persona de reconocido prestigio en este ámbito. Es autor de los libros Hiperactivos, Estrategias y Técnicas para Ayudarlos en Casa y en la Escuela y otra publicación de PAI 2, de la editorial PAI 2, que tiene el título de Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención. Pues no les robo ni un minuto más, les dejo con él. Tienes tres cuartos de hora aproximadamente. Aquí te dejo solo en el escenario y luego subo y cerramos la sesión. Muy bien. ¿Se me oye bien? ¿Se oye por atrás? Sí. Bueno, un poco yo lo que vengo aquí es a generar dudas y abrir posibilidades sobre todo. Hace un año estuve compartiendo formación con un grupo de gente en Murcia que se estaba especializando en chavales con trastornos de hiperactividad y vine a formarles y la sorpresa fue que me encontré con un grupo de gente espectacular a nivel de formación, de intereses y esto fue lo que ha hecho que yo venga hoy aquí, porque si miráis el cartel de toreros que han salido a la plaza, preguntaréis, ¿y este quién es? ¿No? Silvia de Fior, Ana Miranda, López Alegría… Bien. Pues nosotros nos dedicamos a explorar posibilidades, fundamentalmente. Tenemos una estructura con cuatro centros en Madrid. Trabajamos con dificultades de aprendizaje. Somos especialistas sobre todo en trastornos de hiperactividad, trastornos de aprendizaje no verbal, el famoso TAM, este que es tan desconocido ahora, estas dificultades del hemisferio de derecho, ¿verdad?, para las representaciones mentales, la capacidad para el razonamiento matemático, las habilidades sociales, etcétera. Y trabajamos con chavales que tienen también trastornos del comportamiento, aunque no estén asociados a la hiperactividad. ¿Qué es esto de aprovechar oportunidades? Mirad, yo no investigo, participo en investigaciones, pero yo no investigo. Yo de programación y de tecnología sé bastante poco. Tengo móvil hace tres años y, sin embargo, somos estos generadores de oportunidades. Voy a contar dos anécdotas antes de empezar. Después os voy a intentar explicar un poco cuál es el marco, el contexto que nosotros estamos explorando. Y luego vamos a hablar un poco de las tecnologías como medidas facilitadoras, integradoras y chavales que tienen dificultad de aprendizaje. La primera anécdota por la que yo me relaciono con las tecnologías en el ámbito de las dificultades de aprendizaje es porque tengo un íntimo amigo que tiene una empresa en Nueva York y se dedican a hacer software educativos, entornos de realidad virtual, de formación. Y me llamó para ir a Nueva York porque estaban haciendo un software para formar a más de un millón de personas que vendían cosméticos a domicilio. Pero, claro, aquello no había manera de controlar y formar a esta gente para que hicieran bien su trabajo. Y ellos lo que habían diseñado era una plataforma de realidad virtual donde estas personas podían entrenar y aprender a hacer esta tarea. Y a mí me llamaron para que aquel sistema, para que aquel software tuviera un criterio educativo. Es decir, que fuéramos capaces de establecer unos objetivos didácticos y fuéramos capaces de establecer un sistema parametrizado de evaluación para que los datos que se volcaban de estas personas jugando con este videojuego en su teléfono móvil nos permitiera ver si realmente hacíamos y conseguíamos los que nos estábamos planteando a nivel de formación. Luego, otra de las cosas, por ejemplo, otra anécdota curiosa. Hace muy poco tiempo me llama Tomás Ortiz, que es un investigador, un especialista en plasticidad cerebral y me dice, José Chu, estamos consiguiendo que los ciegos vuelvan a ver. Dicho así, ¿verdad? Es una cosa espectacular. Y entonces fuimos para allá para que nos explicara Tomás qué es lo que estaban haciendo. Y, fijaos, es una cosa peculiar. Tomás ha conseguido que el 40% de los ciegos con los que estaba investigando, que habían perdido la visión en algún momento dado de su vida, esté consiguiendo representar otra vez imágenes en el cerebro a través de los sistemas de representación mental. No lo consigue con ciegos que han nacido ciegos, porque no han tenido esta experiencia, pero sí con ciegos que han perdido la visión. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues con un ingeniero que trabaja en la Universidad de Harvard, diseñaron unas gafas con un software. Las gafas tienen una cámara, el software lo que hace es interpretar imágenes. A través de una máquina que provoca la estimulación en la palma de la mano, consiguen que esta estimulación sea recogida por la zona del corte premotor y han conseguido abrir un canal con el sistema occipital donde los ciegos representan las imágenes que se ven a través de la cámara. Es espectacular verles. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por qué me llamó Tomás? Pues Tomás me llamó porque habían descubierto que en el entrenamiento estos ciegos hacían 60 sesiones de 30 minutos de estimulación con esta tecnología y sorprendentemente habían mejorado de forma muy significativa las funciones ejecutivas, el lóbulo frontal. Con lo cual ahí vimos una oportunidad para hacer esto mismo con población con déficit de atención. Si conseguimos demostrar que con el mismo tipo de estimulación niños que tienen déficit de atención leve moderado pueden conseguir una mejora entre el 30 y el 40% de sus funciones ejecutivas, entre ellas las de atención y concentración, podríamos evitar que estos niños tuvieran que medicarse. Si conseguimos demostrar, como decía Ana, que este tipo de estimulación se prolongara en el tiempo después de haber sido recibida, sería estupendo. Pero si no lo conseguimos tampoco pasa nada porque si conseguimos que con la estimulación mejoren sus funciones del lóbulo frontal entre un 30 y un 40%, pues me imagino que habrá muchos papás que prefieran que sus hijos utilicen esta tecnología y este entrenamiento de forma diaria en lugar de utilizar la medicación. A esto nos dedicamos, a explorar posibilidades y estas posibilidades intentar transformarlas en oportunidades reales. Ahora bien, nos damos muchos castañazos, es decir, muchas posibilidades que exploramos al final no llegamos a término y otras se llegan a término. Bien, el contexto primero que yo quiero plantearos, pues sobre todo lo que quiero plantearos son dudas, que dudéis cosas, que os planteéis cosas. Lo primero que nos planteamos nosotros como especialistas en la intervención con niños con dificultad de aprendizaje es que la mayoría de las dificultades de aprendizaje que tienen estos niños, los dislésicos, los hiperactivos, están relacionadas con la metodología escolar, no con sus disfunciones cerebrales. Me explico. Si un niño con déficit de atención, su dificultad es en el sistema de concentración y todas las metodologías escolares requieren de que el niño se concentre, estoy provocando una dificultad de aprendizaje en ese niño. Si utilizo una metodología donde no requiere la concentración, el niño puede acceder al aprendizaje a través de otros canales, sobre todo metodológicos. Ana Miranda hoy ha salto una perla que es maravillosa. No se trata tanto de que seamos capaces de entrenar el cerebro a través de estimulación neurocognitiva, como de generar métodos para que con la capacidad operativa que yo tenga, no tenga trastornos. Te explico. Esta mañana cuando he llegado me he encontrado con uno de estos compañeros con los que trabajé el año pasado y me ha dicho, José, yo te tienes que meter a mirar esta página. Yo tengo déficit de atención, no tengo hiperactividad. Y le dije, como yo me tenga que acordar dentro de unas horas de esta página, estoy perdido. Así que me he ido a mi iPhone, me lo he apuntado en notas. Sí, puedo hacer entrenamiento neurocognitivo para mejorar mi memoria, pero voy a tener más posibilidades de ser eficaz y no tener un trastorno si me lo apunto en el teléfono. Si cambio la metodología. ¿Entendéis? Bien. Y este es el planteamiento que nosotros nos estamos haciendo. Es decir, la mayoría de las dificultades que estos niños tienen está en relación a estos contextos cerrados educativos que tenemos en las escuelas y a las metodologías que aplicamos. Nuestro primer planteamiento es ¿qué sentido tiene en el siglo XXI una escuela transmisora de información? Este es nuestro primer planteamiento. La escuela transmisora de información tenía sentido en las sociedades industriales, donde la información estaba, la aglutinaban las instituciones educativas. Pero en el siglo XXI la información, ¿dónde está? En red. ¿Creéis que hay alguna institución educativa con mayor capacidad de aglutinar información que Google? ¿Creéis que hay alguna institución educativa con mayor capacidad para organizar esa información que Google? Ahora bien, Google no entrena, no genera métodos. Entonces, este es el primer planteamiento que nosotros nos hacemos. La escuela del siglo XXI es una escuela donde tenemos que seguir dando un peso específico en el currículum a la transmisión de información. O la escuela del siglo XXI tiene que ser una escuela donde entrenemos los cerebros, que es la herramienta que va a mediar posteriormente con la información. Generemos metodologías para que estos cerebros con sus potencias, sus capacidades, sus habilidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, puedan aprovechar al máximo estas oportunidades de mediar con la información. Y, por supuesto, hay que entrenarles en instrumentos. Es decir, los niños tienen que saber leer y escribir. Los niños tienen que saber las funciones básicas en matemáticas. ¿Pero qué sentido tiene la transmisión de información? A partir de secundaria sí, hay que trabajar con información. Pero el ciclo de primaria... Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos es el siguiente. Vamos a hacer un pequeño esquema de cómo funciona nuestro cerebro. Imaginaos, nuestro cerebro tiene como tres grandes cerebros. El cerebro emocional, que está todo el rato dando por saco, porque es incontrolable, súper primitivo, y nos empuja constantemente. Vosotros no podéis controlar las emociones que tenéis. Vosotros podéis controlar cómo vais a actuar frente a la emoción que se os ha provocado, pero no la emoción. Es decir, os presento un plato de gusanos fritos para comer y posiblemente la emoción es que os dé asco. Es muy difícil controlar la generación de esa emoción, pero sí puedo controlar con mi lóbulo frontal el... Oye, pues bueno, no voy a ser cerrado. Si esta gente lo come, voy a probarlo, ¿no? Luego tenemos un cerebro generador, que lo que hace es generar ideas. La mayoría de las ideas que generáis en la cabeza no sois conscientes. ¿Todo lo sabíais? Que la mayoría de las ideas que vuestro cerebro genera no sois conscientes. ¿Sabéis cuándo sois conscientes? Cuando esas ideas son una posibilidad para llevar a cabo y dirigir mi acción hacia la idea. Entonces va a ir al lóbulo frontal, que es donde se va a valorar si podemos ejecutar y qué tenemos que hacer con esa idea, cómo la vamos a llevar adelante. Es decir, es relativamente sencillo. Imaginaos que estáis en casa y el sistema emocional os dice, tengo apetito. Esta emoción va a provocar toda una serie de generación de ideas que se van a producir gracias a las operaciones mentales de Piaget, ¿os acordáis? Capacidad para analizar, sintetizar, razonamiento lógico, representación mental, analogías, etc. Estos softwares del cerebro generador van a trabajar conjuntamente y a colaborar entre sí para generar ideas. Y entonces vais a empezar a generar ideas. Ah, pues me voy a hacer una tortilla de patatas. Ah, pues no, pues voy a calentar las lentejas que tengo de ayer. Ahí, pues mira, como tengo que utilizar los filetes que se me van a estropear, que llevo varios días con los filetes y al final no los estoy haciendo. Y empieza la generación de ideas, pero no todas esas ideas van a ir a término ni se van a valorar. Solo aquellas que sean factibles van al lóbulo frontal. ¿Qué hace el lóbulo frontal? ¿Qué es lo primero que hace? Inhibir. Te inhibes, te paras, te frenas. ¿Qué le pasa a un niño hiperactivo? Que está calentando las lentejas a la vez que ya está sacando los huevos para hacerse la tortilla. Es decir, es un gran generador de ideas, pero tiene una gran dificultad para inhibirlas. Si yo no puedo inhibir, no puedo frenar, no voy a poder autorregular. Y entonces voy a autorregular mi emoción, tengo mucha hambre, puedo comer con los ojos, como hacen los impulsivos, ¿no? Empezamos a cocinar un montón de cosas que luego no vamos a comer. Entonces, inhibo y autorregular. Y una vez que autorregular mi lóbulo frontal, lo siguiente que va a hacer es activar el conocimiento y activar las competencias que yo tengo que tener adquiridas para hacer la tortilla de patatas, que es lo que he decidido que voy a hacer. Mi cerebro, entre todas las ideas que se han generado, porque tengo hambre, decide que va a hacer una tortilla de patatas. Establece la meta, ahí es nada. No las grandes dificultades del niño hiperactivo, es su dificultad para establecer las metas. Muchas ideas, pero no selecciona ninguna como una meta a la que tiene que dirigir su conducta. Inician las acciones, las dejan interrumpidas a la mitad. Bien, tengo ya la meta tortilla de patatas, se me activa el conocimiento y se me activan las competencias. ¿Podríais hacer la tortilla de patatas si no tuvierais el conocimiento para hacerla? ¿Podríamos hacer la tortilla de patatas si no tuvierais las competencias, es decir, capacidad para batir o capacidad para dar la vuelta a la tortilla con un plato y la sartén? No. Gracias a mi lóbulo frontal, esa idea de la tortilla de patatas se ve viable porque tengo los conocimientos y las competencias para hacerlo. Y una vez que esto se activa, se ponen en marcha los sistemas de organización-planificación. ¿Cuántos de vosotros estáis preparando la tortilla, puesto la sartén en el fuego, me cago en la leche, se me ha olvidado el aceite? ¿Se me está quemando? Tengo ya la tortilla, está cuajándose, ahí va la sal. Problemas de organización-planificación. No significa que seáis hiperactivos, ni que tengáis déficit de atención, pues de estar cansados o depres o muy distraídos o con los niños dando por saco en la cocina. Bien, una vez que yo me organizo y me planifico, lo siguiente que voy a hacer es poder empezar a iniciar la acción. Otra de las grandes dificultades de un hiperactivo, por ejemplo, el inicio de las acciones. Tienen ya la meta, saben lo que tienen que hacer o la meta se la has puesto tú, recoge tu cuarto y ha pasado media hora y el niño no inicia la acción todavía. Bien, una vez que yo inicio la acción, automáticamente se pone en juego en mi lóbulo frontal el sistema de autoevaluación. ¿Qué significa esto? Que ya llevo tres paseos a la basura para tirar las cáscaras y llega un momento que digo, macho, ponte la basura aquí al lado, que estás perdiendo el tiempo. Estamos todo el rato autoevaluando en nuestra organización-planificación otra de las grandes dificultades que tienen los niños con dificultad de aprendizaje. No solo los hiperactivos, sino los niños TAM, los niños dislésicos, tienen estas dificultades frontales también. No con el mismo nivel de gravedad que un hiperactivo, pero las tienen. Bien, ya estoy iniciando la acción, ya estoy organizado, planificado, pero necesito ser perseverante y voluntarioso. Bien, ¿conocéis a alguien que consiga llegar a sus metas, sobre todo a sus marcos superiores, sin la capacidad de voluntad y perseverancia? Esto es otra función frontal. ¿Qué tal el entrenamiento de la perseverancia y la voluntad en los chavales? Los sistemas digitales, donde ellos, sobre todo, invierten su tiempo de ocio, no son precisamente sistemas que entrenen en el lóbulo frontal. Ni el establecimiento de metas, ni la dirección de mi conducta, ni la perseverancia, ni la voluntad, ni la capacidad de organización y planificación. Bien, ya estoy dirigiendo mi meta, ya soy perseverante, suena el teléfono, me voy a poner el teléfono al salón y mi memoria operativa del sistema frontal se olvida que está haciendo la tortilla. Al cabo de un rato huele a quemar, se me está quemando. Si tengo un buen frontal, mi memoria operativa estará todo el rato diciéndome, José Chú, la tortilla que se te quema, para poder mantener dirigida mi acción. ¿Comprendemos hasta aquí? Bien, y una vez que yo mantengo dirigida mi acción, gracias a mi capacidad de concentración, como yo no sea capaz de concentrarme en la tarea que estoy haciendo, voy a perder todos estos sistemas operativos que estaban activados, se van a desactivar, con lo cual en mi cabeza se va que yo estaba haciendo una tortilla de patatas. ¿Entendéis cómo funciona el cerebro? ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos? Lo que nosotros nos planteamos es que la escuela lo que debe tener son objetivos y metodologías para entrenar el manejo emocional. Objetivos y metodologías para entrenar las operaciones mentales de Piaget. Piaget, que este señor era un iluminati, ¿verdad? Toda su investigación era con sus tres hijos en observación en su casa. ¿Os imagináis publicar algo hoy? ¿Cuando los sujetos de observación son tus tres hijos en tu casa? Sería imposible. Y sin embargo, la neurociencia, estamos en el siglo de la neurociencia. El siglo pasado fue el siglo de la tecnología, el anterior es el de la industria. Este siglo es el de la neurociencia. ¿Cuánto más sabemos del cerebro? Bien, pues Piaget acertaba al tío con una exactitud sorprendente. Las operaciones mentales de Piaget son cosas que hoy podemos entrenar y que podemos establecer como objetivos fundamentales en el entrenamiento en aula. Mucho más que la transmisión de información unilateral a los niños. Y luego, sobre todo, ¿sabéis cuál es la clave? El entrenamiento del lóbulo frontal. En hiperactivos y en no hiperactivos. El entrenamiento del lóbulo frontal. Porque el lóbulo frontal es lo que hace que seáis inteligentes. Vuestras capacidades operacionales hacen que seáis más capaces o menos capaces. Pero vuestra inteligencia va a depender del frontal. Un tío que no establece correctamente sus metas va a fracasar. Un tío que no es capaz de dirigir y mantener dirigidas sus acciones va a fracasar. Un tío que no organiza y planifica bien, por muy capaz que sea, va a fracasar. Esto lo observáis en los alumnos. Tenemos cada vez el frontal peor, menos operativo. Niños con dificultades de perseverancia, niños con dificultades de atención, niños con dificultades para organizar y planificar. Y luego una cosa fundamental que dice Ana Forés, no sé si la conocéis, una gran especialista en neurodidáctica, dice que aparte de todo esto hay que entrenarles la resiliencia. Y en los niños de dificultad de aprendizaje el entrenamiento de la resiliencia es fundamental, porque la resiliencia es a partir de que yo fracaso o que tengo una dificultad o que se me pone una trama en la vida, esto puede ser una posibilidad, una oportunidad para mejorarme, para superarme, para crecer. Pero claro, tenemos escuelas todavía donde penalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI. Donde yo tengo un niño con déficit de atención, que su dificultad de mantener dirigida la atención le hace tener muchos fallos de esa actitud, es decir, se olvida la que se iba sumando. Hace bien el razonamiento lógico del ejercicio, pero luego comete errores tontos de esa actitud. Y le cuesta mucho más que a ningún otro chaval, entre tres y cinco veces más tiempo invertido para hacer la misma tarea. Y cuando termina la tarea, cojo por sus errores de esa actitud, es decir, por su ensayo en el aprendizaje, ensayo-error, y le digo que eso es una castaña y que lo repita. ¿Qué tal la resiliencia así? ¿Por qué los niños son tan perseverantes en los soportes digitales? Aparte porque son intuitivos, porque no penalizan el error. Porque el error es una oportunidad de seguir explorando hasta llegar a lo que quieren. Y tienes a niños de cinco años para bajarse de hora exploradora y pueden estar media hora, indagando cómo bajarlo. Entonces oyes al padre y dices que tengo una niña que es tremenda. Lo hacen todos los niños, son digitales ya. Esto es fundamental, entrenar la resiliencia. Esto es lo que nos debiéramos plantear en las escuelas. Dentro del aula, nuestros objetivos debieran ser el entrenamiento de las funciones mentales. Manejar las emociones. ¿Sabíais que en el año 1990 no estaba tipificada la depresión infantil? Es lógico, es decir, de los cero a los doce años no tengo pensamiento crítico. Con lo cual es muy difícil tener ansiedad. Porque como no puedo pensar hacia el futuro y ponerme hacia el futuro y pensar que la situación es amenazadora o desagradable o inquietante para mí, pues no voy a tener inquietud, intranquilidad, nerviosismo, preocupación, ansiedad. Lo que me va a llevar a tener niveles depresivos y me veo incapaz de superar estas dificultades. ¿Sabéis que la OMS lleva tres años publicando que la principal causa de muerte infantil en Occidente es el suicidio por depresión? En población infanto-juvenil es una cosa sorprendente. Es curioso qué estamos haciendo, cuál es el contexto que Marco está mandando. Yo creo que el manejo emocional es algo que hay que meterlo dentro de los objetivos de la escuela y generar metodologías para hacerlo con los chavales. Porque es una herramienta necesaria para el siglo XXI, para lo que tienen que manejar estos críos. El concepto de intención pedagógica clásico, ¿no? El adulto es capaz de detectar virtudes y defectos de los cachorros, es capaz de entender qué conocimientos y competencias tengo que desarrollar en ellos para que se desenvuelvan en la realidad. ¿Creéis que lo que hacemos en las aulas realmente aportan ese entrenamiento del cerebro y estos conocimientos y competencias para que estos chicos se desenvuelvan en el mundo del siglo XXI? Bien, es fundamental, creemos, el entrenamiento de operaciones mentales. Ana Miranda ha dicho una cosa que es muy interesante, ¿no? Decía, medicar mejora a corto plazo el rendimiento escolar de los niños con déficit de atención. Pero los estudios dicen que a medio o largo plazo ese rendimiento respecto a otros compañeros no se iguala, siguen teniendo problemas. Por supuesto que sí. Es decir, cuando yo medico a un niño lo que estoy haciendo es mejorar su wifi. Lo que estoy haciendo es conseguir que las sustancias neurotransmisoras que llevan las señales de información del emocional y el generador de ideas lleguen rápido al frontal para que el frontal pueda inhibir y hacer todas estas áreas operativas. Pero la capacidad operativa del frontal de ese niño sigue siendo la misma. El hecho de que yo no le medique nos ha supuesto un entrenamiento de sus funciones frontales. Segunda cosa interesante que ha dicho Ana, porque eso es una perla, entrenamiento neurocognitivo, lo que nos planteamos ahora los que intervenimos en dificultades de aprendizaje. Entrenamiento neurocognitivo. Sí es importante, es verdad que, como decía Portellano, somos troqueladores de cerebros. Podemos con el entrenamiento, igual que se hace con la vida cotidiana y la interacción del cerebro con el entorno, yo puedo modificar y mejorar las capacidades operacionales de mi cerebro. Pero ¿sabéis qué es lo que es fundamental en los niños con dificultad de aprendizaje? Lo que sí mejora a medio y largo plazo su funcionalidad, la metodología. El método. Yo posiblemente no consiga, a través de entrenamiento neurocognitivo, mejorar de forma muy sostenible las memorias operativas. Pero ¿puedo sustituir la memoria operativa de mi cerebro con un recurso? ¿Puedo? Es decir, ¿puedo apuntarme en mi iPhone en notas la información que voy a requerir para dentro de unas horas? Esto sí que es eficaz. Las metodologías es donde tenemos que hacer más esfuerzo, ¿no? Es decir, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es que tanto en la escuela como los reeducadores queremos que los niños con dificultades de aprendizaje encajen en nuestro traje. Estándar. Este es mi protocolo para la reeducación de lectoescritura. Este es mi protocolo para el entrenamiento de las memorias operativas o de las funciones organizativas y de planificación. No, señores. Un buen reeducador tiene que hacer el traje a la medida del niño. No puede ser que el niño tenga que encajar en el traje genérico de nuestro marco teórico. No, no. El buen neuropsicólogo es el tío que es capaz de analizar el perfil de ese paciente y hacerle un traje a su medida. Y ese traje a su medida tiene mucha más relación con las metodologías que con la capacidad que tenemos hoy en día, por lo menos hoy en día, de hacer entrenamiento neurocognitivo. O la eficacia del entrenamiento neurocognitivo. Que hay que hacerlo, ¿eh? Hay que seguir explorando por esa línea. Pero tenemos que centrarnos más en el método. En cómo generar una metodología que para ellos sea compensatoria. Me explico. Una de las dificultades que tienen muchos niños que son dislésicos con acceder a la información curricular, ¿cuál es? Que la mayoría de la información curricular la tengo que afianzar a través de la lectura. ¿Entendéis? Con lo cual estoy haciendo que ese niño tenga una dificultad de aprendizaje porque el método para afianzar su aprendizaje es que tiene que leer. Ese niño puede ver audiovisuales. ¿Creéis que un niño con dislexia tiene algún problema en procesar correctamente y razonar correctamente la información que ve en un vídeo? ¿Y por qué no hacemos esto? Cuando hoy cualquier área del currículum escolar lo tenemos en un audiovisual que lo podemos buscar en YouTube o en el Google. Y no le genera una interferencia. Paralelamente le tengo que reeducar. Su dislexia es fundamental. El lenguaje es fundamental en cómo se construye el cerebro. El lenguaje es determinante como herramienta para saber hacia dónde va una inteligencia. Ahora bien, mientras yo reeduco no le genero una dificultad específica de aprendizaje. No le pongo en el traje único. Le hago un traje a su medida. Tú vas a acceder a esta información a través de audiovisuales. ¿Lo entendéis? Claro, si yo tengo un niño con déficit de atención, con dificultad, en la concentración, no en la atención. Esto lo sabéis. Hay una diferencia entre atender y concentrarme. Los niños con déficit de atención no tienen ningún problema para atender. Son máquinas atendiendo, son figuras. Pregúntale a una madre. ¿Está viendo la tele y a la vez está oyendo la conversación de mamá por el teléfono y a la vez se está enterando de lo que está hablando su hermano en el cuarto y a la vez se ha enterado que papá ha entrado porque ha ido a la puerta? ¿Problema de atención ninguno? Su problema es de concentración. Ese niño va a tener mucho problema en focalizar, en conseguir que su cerebro frontal de forma consciente, voluntaria, dirija los mecanismos atencionales a una sola tarea, un solo estímulo. Y una vez que el tío consigue focalizarse, porque es una dificultad, no una incapacidad, cuando ya consigue focalizarse con todo el esfuerzo, toda la paliza, en muy poco tiempo el sistema de sostenimiento, que es el que me impediría el que yo escuchara los ruidos que hay en el ambiente, por ejemplo, se pone a trabajar otra vez y el niño se distrae. Eso es déficit de atención. Una dificultad para dirigir voluntariamente las funciones atencionales, pum, va a conseguir focalizarme y cuando ya estoy focalizado no distraerme. Esto os pasa a todos. ¿Cuántas veces os ha ocurrido? Me pongo a leer. Empiezo a leer. Ya un rato de estar leyendo no sé ni lo que estoy leyendo porque estoy enganchado a lo que habla la señora al lado por el móvil, que es una cachonda. Se me cae la atención. Es decir, no he conseguido focalizar mi atención. Vuelvo a intentar focalizar. Empiezo a leer. Y al cabo de un rato de estar leyendo estoy pensando que tengo que comprar yogur, que se me ha olvidado el yogur y que ayer no había yogur en casa. Otra vez que me distraigo. Vuelvo a focalizar. Todo esfuerzo, perseverancia. Vuelvéis a focalizar. Y finalmente conseguís focalizaros en la lectura. Y estás leyendo y ya no oyes a la señora que siga hablando al lado de ti. Ni te fijas en el niño que ha pasado corriendo por delante tuya. Eso es la concentración. Bien. ¿Los niños con déficit de atención tienen problemas para mantener la atención prolongada en el tiempo cuando ven la televisión? ¿Los niños con déficit de atención tienen problemas para mantener la atención prolongada en el tiempo cuando utilizan una plataforma de videojuegos? Pueden estar horas, ¿eh? Y cuando hacen tareas que les motivan, pueden estar horas. Bien. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es generar un trastorno de aprendizaje por déficit de atención. Cambia el método. ¿Cuántos míopes hay aquí? Esto es una tarea que yo hago siempre cuando hago formación de hiperactividad. ¿Cuántos míopes hay? Levanta la mano los míopes. Bienvenidos al mundo de las disfunciones cerebrales. Bien. Oye, si mi metodología única para transmitir esta información fuera a escribir aquí en una pizarra digital y no lo hago con un tamaño de letra que os permita poder ver el estímulo, ¿os estoy generando trastorno de aprendizaje por miopía? ¿Sí? Bien. ¿Y si mi metodología es poner un tamaño de letra lo suficientemente grande para que todos los míopes lo puedan ver aunque estén allí? ¿Evito el trastorno de aprendizaje por miopía? La cuestión de método. Bien. Si los niños con déficit de atención estructuráramos, fijaos, ¿eh? Que me voy a la miseria de la escuela transmisora de información. No me voy a la escuela que yo quiero, a la escuela entrenadora de cerebros, a la escuela potenciadora de talentos, a la escuela que enseña a los niños a ser emprendedores, a la escuela que entrena la resiliencia. No genera miedo a fracasar, sino que en el fracaso hay una oportunidad. Este congreso es una oportunidad del fracaso económico que tenemos, ¿no? Se han tenido que unir las fuerzas. Y es fantástico. Una oportunidad fantástica lo que se ha generado. Aquí estáis todos, ¿no? Si no, a lo mejor ni el uno ni el otro. Bien. Con lo cual, si estos chicos trabajamos, que es lo que hacemos con soporte audiovisual, fijaos qué tontería, qué tecnología más sencilla lleva toda la vida, ya no tenemos el mismo nivel de interferencia. Voy a poner un ejemplo de un uso de la tecnología muy práctica que evita muchos conflictos y problemas con chavales con hiperactividad. La agenda escolar. ¿Tenéis contacto con alguna madre que tenga un niño con déficit de atención y hiperactividad y sabéis lo que significa el disparo, qué significa la agenda escolar para ese chaval en su casa? La agenda que lo que tiene que hacer es registrar datos, que los datos estén organizados y con eso poderme dirigir, ¿no? Y llega a las agendas de casa, ni están los datos, ni están organizados y allí no hay Dios que le dirija al niño. Cuando nosotros pedimos que ese niño vaya con un teléfono móvil donde la madre se pueda comunicar con él en tiempo real a través de un WhatsApp o de un mensaje SMS, las escuelas se niegan porque no se pueden llevar móviles a la escuela. ¿Os imagináis que mamá manda al niño un SMS o un WhatsApp diciendo oye campeón, ha pasado ya matemáticas y no me han mandado todavía los deberes para esta tarde? Así que ya pues en el recreo está haciendo una foto a la agenda de tu compañero. ¿Qué os parece? ¿Complicado? ¿Es complicado el uso de la tecnología para este tipo de dificultades en los niños? ¿Os parece complicado? Si ese niño en su teléfono tiene organizada la agenda y no tiene que volverse loco, que es lo que nos pasa, ¿no? Que no sabemos dónde tiene apuntadas las cosas, etc. Y yo voy, le doy al botón un clic y me voy a matemáticas. Y en matemáticas hago plaf y hago la foto en la pizarra. Aparte del factor motivacional, ¿no? De utilizar la herramienta. Lo que habría que ver es cuánto le dura. Cuando la herramienta no es para juegos, es para una cosa de este estilo. Pero ¿entendéis qué fácil es aplicar tecnologías que ya tenemos si tenemos la intuición como profesionales y podemos modificar el método? Con estos niños el método de la agenda no funciona. La interferencia que genera es brutal, no os podéis hacer ni idea. El conflicto que genera la agenda en casa es un detonante. Cambio el método, utilizo una tecnología que me permite que el método le sea eficaz y hemos evitado, ojo, de todas las cosas que os digo, las aplicamos con nuestra población. Con colegios que son sensibles a estas medidas, las mejoras son espectaculares. Las mejoras son espectaculares. Bien, esto es relativamente sencillo, ¿cierto? Bien, otra de las cosas que nos preocupa es que no somos capaces de cambiar el método de evaluación, que es fundamental. Decía Ana en esta mañana, que también ha sido muy importante, ¿no? Se ha tirado perlas, la tía, fantásticas. Decía Ana, fíjate, estamos pidiendo que haya más tiempo para los niños hiperactivos para que hagan los exámenes. Y bueno, eso parece de lógica, ¿no? Son cerebros que tardan entre tres y cinco veces más tiempo en ejecutar la tarea. Tienen mucha interferencia aquí organizativa, con lo cual voy a tener que tener más tiempo para, con mis dificultades operativas, llegar a lo mismo que los compañeros. ¿Sabéis lo que han demostrado cuando a tu niño hiperactivo le doblas el tiempo de la ejecución de examen? Que mejoran hasta un 40 y un 50% sus resultados en el examen. Esto es lo que han demostrado, esto es lo que ha presentado ella esta mañana. Eso tiene un valor espectacular, es decir, un niño que hace más esfuerzos que nadie. ¿Sabéis qué dedican los niños de dificultad de aprendizaje? Mucho más tiempo y dedicación que ningún otro alumno. Con unos niveles de recompensa muy por debajo del resto de alumnos. Bien, si yo hago esos niveles de esfuerzo y dedicación muy superior a otros alumnos, con un coste mucho mayor, porque tengo que estudiar aquí, con mi madre, comiéndome la cabeza, con las broncas y los roces, y luego llego y la metodología de examen impide que este niño pueda tener niveles de recompensa y satisfacción por su éxito, ¿qué tal la motivación de ese chaval? Yo siempre explico esto. Imaginaos que la primaria fuera cruzar el río Manzanares, que es este río que tenemos allí en Madrid, ¿no? Y esa es la primaria. Todas las personas van allí por la mañana con sus niños a cruzar el río Manzanares. Los de dificultad de aprendizaje serían niños que, por diferentes razones, cruzar el río Manzanares de una orilla a otra, aquello es una barbaridad. Se ahogan, le pegan los calambrazos, su técnica y coordinación les cuesta una barbaridad. Ya han llegado todos los niños a la otra orilla, todos los días. Y estamos, joder, qué coñazo, y no llega y siempre tenemos que esperar. Y cuando el niño llega a la otra orilla, después de todo el coste, le digo que se vuelva a tirar para otro lado que lo ha hecho mal. Bien, estupendo. La secundaria, cruzar el Ebro. Pero con el niño con pensamiento formal. Antes el niño no tenía pensamiento formal, no tenía capacidad crítica, con lo cual a cruzar el Manzanares lloraré más, lloraré menos, aquello será más torturoso, tortuoso. Pero llega un niño que tiene ya 12, 13 años, pensamiento crítico, y le digo que tiene que cruzar el Ebro. Y entonces su pensamiento crítico dice el Ebro. Dice, ah, que yo con el Manzanares que me ahogo, que me pegan los calambrazos, que todos los días voy angustiado, que encima no sé qué. Y ahora esto que son tres veces más. Entonces el pensamiento crítico es lo que tiene, ¿no? El conflicto adolescente, que ya pienso por mí mismo y digo que tururú de la vaina, que estudies tú. Y le digo que el escenario único es ese, cruzar el Ebro. No hay otro escenario único. Y además le digo que cruzar el Ebro es con el traje que llevan todos, que le queda grande o que le queda estrecho. Esto es una barbaridad, señores. La función de un terapeuta es hacer trajes a medida. La posibilidad de hacer trajes a medida la tenemos hoy en día más cerca en el tiempo en cuanto a las metodologías que al entrenamiento neurocognitivo y a la utilización de tecnologías. Estamos todavía en pañales en la utilización de tecnologías para el entrenamiento neurocognitivo. Porque lo que estamos haciendo son cosas que yo puedo hacer contigo así. Es verdad que tiene un factor motivacional importante. Me explico. ¿Vosotros creéis que es lo mismo que yo tenga que aprender historia? Y voy a aprender historia la Revolución Francesa. Bien, está muy bien. Puedo ver un vídeo sobre la Revolución Francesa. Los hay fantásticos de la BBC, estupendos. Y me voy a sentir mucho más implicado con esa información. Ahora bien, fijaos qué curioso. En Estados Unidos hay un neuropsicólogo muy potente. Se le ocurre que para que los chavales estudien historia ha creado una plataforma de videojuego donde los niños lo primero que hacen es seleccionar el deporte que quieren. Fútbol americano, béisbol, lo que sea. Lo segundo es que para que ellos puedan jugar en la plataforma de juego y participar en los partidos e ir evolucionando en la liga, tienen que pasar un examen de historia de ese estado donde van a competir. El problema es que hay niños que están en este momento del currículum, en este mes, en el mes de febrero, que están en Illinois y otros niños que están en California. Entonces, claro, para los maestros dices, coño, ¿y cómo valvo yo tantos chavales que cada uno está en un contenido diferente? Bien, pero este aprendizaje de historia, aparte de la motivación para poder jugar, el aprendizaje de historia lo hacen siendo un personaje dentro de la plataforma, generan un avatar y participan de los acontecimientos históricos a través del juego. Esto se llama contextualizar el aprendizaje. Hoy sabemos que las emociones son fundamentales para afianzar los aprendizajes, para adquirirlos. ¿Creéis que es lo mismo que yo os cuente la Revolución Francesa, por muy buen orador que sea, en un marco del siglo XX, el siglo XIX, información unidireccional, verbal, a que un niño participe de esos acontecimientos de forma integrada? ¿Creéis que es lo mismo, que tiene el mismo valor? Eso es lo que nos puede aportar la tecnología. La tecnología nos puede aportar generar estos contextos de realidad virtual donde el niño participe de forma proactiva con el aprendizaje. Ahora bien, ¿sabéis lo difícil que es conseguir dinero para hacer estos softwares? El primer software que nosotros empezamos a desarrollar fue por esta experiencia en Estados Unidos. Y entonces lo que yo me planteé es voy a hacer una plataforma de un entorno virtual para el entrenamiento de conducta para padres, de niños hiperactivos. Que los padres en su móvil pudieran jugar planteándose situaciones similares a las que tienen con sus niños en casa. Ver qué respuestas daban y poder modificar esas respuestas a través del programa. Bien, conseguimos la financiación 60.000 euros para hacer las demos. Las demos es una pequeña fase del proceso de juego. Para llevar esto a las empresas y a ver quién nos daba dinero los 180.000 euros que necesitábamos para sacar ese juego de entrenamiento. Bien, pues nos hemos quedado en la fase de demo. Claro, porque ¿quién invierte en educación? Sin embargo, es curioso. Cuando yo empecé a contar todo esto en congresos, de repente en uno de esos congresos, ahí donde estáis vosotros, estaba un grupo de gente de la empresa Everis, que es una de las grandes empresas españolas y de las grandes empresas europeas en desarrollo y en tecnología. Al cabo de un mes esta gente me llama, se sienta conmigo y me explica que ellos tienen un grupo que está investigando dónde hay nuevas oportunidades en tecnología. El campo de la tecnología, el mercado. Ellos quieren ganar dinero, ¿eh? Yo lo que les interesa es la pasta. ¿Sabéis en sus estudios de mercado cuál era un entorno, un ámbito donde la tecnología se iba a implantar y iba a ser una gran cuota de mercado? La educación. Por eso están interesados. Y esto es lo que tenemos que intentar hacer, vincular los intereses, ¿no? de esta gente que tiene el dinero, con lo que nosotros creemos que hay que hacer con los chavales. Ahora bien, ¿cuántos maestros tienen miedo a la tecnología? Es un momento histórico peculiar, ¿eh? Hasta este momento los adultos teníais más nivel de conocimiento que los niños. Y eso era fundamental, ¿eh? Porque la intención pedagógica va por ahí. Yo tengo el conocimiento y tengo la capacidad de saber qué conocimiento y competencia tengo que transmitir. Pero, oye, ¿cuánto conocimiento tecnológico tienen los chavales por encima de vosotros? Y eso os da miedo. Os da miedo a todos, ¿eh? Pero, claro, también no lo tenemos que criticar, señores. Somos educadores. Lo que estoy pidiendo es que un niño aprenda y el educador se resista al aprendizaje cuando le toca a él. No puede ser. Y es fácil de manejar, ¿eh? No le tengáis miedo, insisto. Estáis hablando con una persona que utiliza móvil desde hace tres años. Que los soportes digitales, para mí, eran ciencia ficción. Y que lo que he descubierto es que no necesito tener ese conocimiento, porque ese conocimiento lo tienen los demás, los especialistas en esas áreas. Yo tengo mi conocimiento. ¿Sabéis la maravilla que es trabajar con programadores? Te dicen, no, José Chu, tú pare lo que te dé la gana, que luego yo te digo si mi lenguaje de programación, eso es factible o no. Pero no te cortes. No pongas límite. Porque lo mismo lo podemos programar, lo que quieres. Y esto sería un poco la idea. El que tenemos que ser capaces de ser transformadores. Porque muchas veces, como os digo, y por favor, esto es lo que quiero que reflexionar, y esa es la ficha que yo os tiro, las dificultades de aprendizaje no son tanto por la dificultad operativa que tiene el niño, es decir, por su disfunción cerebral, como por el método al que se tienen que enfrentar. La manera que tenemos de transmitir los conocimientos, de evaluar esos conocimientos. Y ahí es donde estamos generando las dificultades del aprendizaje. Hoy tenemos recursos y conocimientos que hace 20 años no teníamos. Hoy podemos hacer trajes a medida y antes no podíamos hacer trajes a medida. Y esto hay que intentar defenderlo. Por ejemplo, en la competencia lectora a los niños con TDAH hay un recurso que detecta el señor Rasser Barclay, no sé si conocéis, es un gurú de la hiperactividad. Y entonces este tío dice, fíjate, es curioso, cuando los niños hacen las pruebas de comprensión lectora con el texto normal, su nivel de comprensión lectora está muy por debajo de la capacidad operativa que tienen, que se ha medido en la prueba de capacidad intelectual, de conceptualización, inferencia y volumen de vocabulario. Con lo cual no encajaba, es decir, una capacidad operativa a nivel de conceptualización, de inferencia y de vocabulario que va a participar en la comprensión lectora muy superior a la comprensión lectora que se detectaban las pruebas de lectura. Bien, hacen lo siguiente, cogen el texto y amplían la distancia interlineal entre las líneas del texto y cambian la fuente de color de aquellas palabras que aportan información principal. Hacen una chorrada, ¿verdad? Con un ordenador esto es muy fácil, porque cojo el texto, fíjate que fácil, que poco esfuerzo, cojo el texto, lo hago una fotografía o cojo el texto, lo escaneo, lo pongo en la pantalla del ordenador, hago las divisiones interlineales, cambio la fuente de color de aquellas palabras que aporta la información principal y por qué mejoraban estos niños la capacidad de comprensión lectora solamente modificando el texto de esta manera. Bien, tienen un problema de análisis-síntesis por su dificultad para inhibir. Si yo os pongo aquí una lámina con 50 cruces negras y una sola cruz roja, ¿cuál es la primera cruz que detectáis? La roja. ¿Por qué? Lo hace vuestra alerta atencional, que está dedicada a identificar estímulos que sobresalen del estímulo neutro, del estímulo medio. Entonces tú lo identificas. ¡Plaz! Si yo le pongo al niño identificada las palabras con otra fuente de color, ¿hacia dónde va a dirigir su atención? Estoy haciendo yo la focalización, estoy dirigiendo la atención ahí, no lo tiene que hacer desde el frontal. Bien, pues mejoraban significativamente, es decir, la comprensión lectora parecía que se ajustaba más a lo que se había visto en las medidas de capacidad intelectual. Una estupidez. ¡Qué tontería! Con una tecnología que todos podéis manejar, ¿cierto? Los exámenes secuenciados en hiperactivos. Los exámenes secuenciados en hiperactivos también se ha demostrado la eficacia, lo tenéis publicado en las medidas que son realmente eficaces por el señor Barclay. Si yo a un chaval le doy un examen, diez preguntas, una hora para hacer las preguntas y le digo, toma, ahí te apañes tú con tu lóbulo frontal, chaval. Inhibete, autorregúlate, organízate, planíficate, mide el tiempo, inicia la acción, ser perseverante en el inicio de la acción, todo donde tu cerebro tiene disfunción, donde tiene dificultad operativa. Ahí lo tienes. Pero si yo le digo al chaval y me pongo a hacer esta primera fase operativa del frontal con él, ¿no? Y le digo, venga, vamos a ver, primera pregunta esta, ¿qué tal te la sabes? Bueno, regulín. La segunda pregunta esta, ¿qué tal? Buah, está estupendo. Uy, esta es la primera que va a hacer. La tercera, le hago yo la organización planificación, la secuencia. Le doy pregunta por pregunta. Le doy un tiempo para hacer la pregunta y cuando termina el tiempo se la retiro. Y luego, si sobra tiempo, que siga con ella. ¿Bien sabéis cuánto eran las mejoras? Un punto y medio, dos puntos en la nota de examen. Pues que esto tiene mucho valor, ¿eh? Es que un chaval que ha hecho un nivel de esfuerzo muy superior, muy superior al resto de alumnos, con un coste, en la relación con sus padres, la bronca, los castigos, la imagen que les lanzamos, muy superior al resto de alumnos. Y con todo ese esfuerzo el tío me saca un cuatro. Y ya no te digo si le bajáis las notas por la falta de ortografía. ¿Me saca un cuatro? En lugar de un cinco y medio, en lugar de un seis. ¿Entendéis que es muy importante valorizar el esfuerzo en estos chavales? Que es una cosa donde tenemos que ajustarles el traje. Hoy en día en la Comunidad de Madrid los niños con dislesias ya no tienen derecho al examen de selectividad donde se les excluye del criterio de evaluación ortografía. Esto es alucinante. Bueno, no. Estoy mintiendo, ¿eh? Lo he dicho mal. Esto tengo que ser justo. Antes, cuando un chaval llegaba a selectividad, tú emitías el dictamen de dislesias y entonces se podían beneficiar de esta medida en la selectividad. Debe ser que hemos abusado mucho los especialistas de emitir este dictamen porque ahora tiene que la escuela en secundaria haber aplicado esta medida para que el niño se pueda beneficiar en el examen de selectividad. Es verdad que hemos abusado. Yo hago este tipo de cosas, aunque os parezcan un poco pero yo la sabro. Si tengo un niño con hiperactividad, no tiene dislesia, tiene este problema de esa actitud con la ortografía, me lo van a fundir en el examen y le hago un dictamen de dislesia porque le hago el traje a su medida. Es decir, si la Administración no me permite que ese niño tenga el mismo derecho a no tener el criterio de ortografía, podéis no estar de acuerdo. Esto es una cosa que hago yo porque creo que tengo que hacerle ese traje a su medida porque no tiene ningún sentido que ese chaval tenga un fracaso en ese examen con el coste que ha tenido él para llegar ahí por un tema de ortografía. Y nos sigue ocurriendo. Tenemos muchos problemas en la escuela para que los niños de islésicos quitar el criterio de evaluación de ortografía. Cuando llegas a las escuelas y dices, oye, es que hay una ley general que dice que los niños con dificultades de aprendizaje tienen derecho a modificaciones en los criterios de evaluación. Y entonces me llega el maestro y me dice, o el orientador a veces, y me dice, oye, ¿dónde está en la ley que le tengo que quitar, modificar el criterio de evaluación de ortografía? Es que la ley dice que tienen derecho a modificaciones en los criterios de evaluación y tú que eres el especialista le haces el trabajo a su medida. Y el criterio de evaluación de ortografía es el que le tienes que excluir a él. ¿Lo entendéis? Esto es la clave, esto es lo que tenemos que hacer los que somos reeducadores y intentar comprometer a los demás en este tipo de cosas. Bien, ¿creéis que la tecnología es motivadora para los chavales? ¿Creéis que es motivadora? ¿Que hay un factor añadido de motivación cuando utilizo herramienta tecnológica con un crío? Pues depende. Si utilizo la tecnología para ponerle un PDF, pues ya me contaréis. Es lo mismo que darle un texto escrito. Eso no le va a motivar. ¿Sabéis lo que es realmente motivador en la tecnología? Que sea intuitiva. El otro día estuvimos viendo un programa que se llama Smart Act, que es un programa para las matemáticas en primaria. Todo intuitivo. Y trabajan todas las operaciones mentales que van a participar de las actividades matemáticas. Han estado experimentando con más de 1.800 chavales. Dentro de estos chavales había niños con dificultades de aprendizaje. El nivel de motivación de estos niños con las matemáticas es desconocido. ¿Por qué? Intuitiva. No había penalización. El traje se hace a su medida porque han conseguido desarrollar un software inteligente que ajusta al chaval al momento operativo en el que está. Cuando fracasa le dan tutoriales para que pueda llegar a esa actividad, pero le ponen a hacer actividades donde sí es competente para que no abandone. esto es seguir el ritmo de aprendizaje de ese chaval. Eso mismo que puede hacer un software inteligente más inteligente que un software sois todos los que estáis aquí. De verdad. Es decir, los software los hacen personas como las que estáis allí. Otros tenéis herramientas y capacidades que no tienen todavía la tecnología. Ya veremos si consigue la tecnología tener un buen frontal en el futuro. los hardware y los software. Disculpa, cinco minutos escasos y vamos cerrando. Vale, gracias. Bueno, entonces, como no nos dan tiempo a turno de preguntas, yo si queréis en estos cinco minutos, como tengo este estilo de hacer las cosas como a mí me da la gana. Si tenéis alguna pregunta, ¿tenéis alguna pregunta? No tengáis miedo. Generar posibilidades. ¿Nadie? Bien, no pasa nada. Entonces, bueno, pues un poco hago un resumen de lo que hemos hablado, por favor. Creemos que las dificultades de aprendizaje, muchas de las dificultades de aprendizaje son debidas al método. Creemos que las escuelas debieran de dejar ser transmisoras de información y debieran ser entrenadoras de cerebros. Creemos que la metodología tiene mucho más valor en el sentido que el entrenamiento neurocognitivo es más lento, es más a largo plazo, mientras que una buena metodología puede complementar puede ser sustitutoria de mi carencia. Y además creemos que la tecnología como herramienta mediadora y facilitadora no le tengáis miedo, es fantástica. Buscar esas posibilidades, tenéis los recursos en casa. En otros tenemos un proyecto en Brasil, porque mi mujer es de allí, tenemos un proyecto donde trabajamos con la población fabelística y creamos las pizarras digitales. ¿Sabéis cómo hemos creado las pizarras digitales con 200 euros por pizarra? un ordenador y un proyector. Cuando se cayó la tienda esta de TEN21, una de estas que se cayó, nosotros fuimos allí y dijimos, oye, a ver qué proyectores tenéis y qué ordenadores tenéis que tengáis que liquidar. Y por 200 euros hicimos pizarras digitales. La proyección del proyector se hacía en una pizarra con lo cual el maestro con un bolígrafo puede dibujar y escribir sobre la impresión de imágenes. Y con el ordenador se podía acceder directamente a Internet y a los documentos. Y entonces con 200 euros hemos hecho pizarras digitales para la población fabelística de Puerto Seguro. Ahí está la tecnología a vuestro alcance. No tengáis miedo. De verdad, os hablo un ignorante de la tecnología. No tengáis miedo. Bueno, que ni quitaos.